¡Hola de Anecdotario! Muchachos, hoy vamos a hablar sobre el universo mutante. Los X-Men probablemente fueron los primeros superhéroes, los primeros cómics que me volví fan de a de veras, ¿no? O sea, existían películas por ahí de Batman, de Superman, inclusive las primeras de Spider-Man, pero los X-Men eran los que más me llamaban la atención cuando estaba adolescente, cuando estaba niño, por toda la posibilidad. O sea, se me hacía un universo super extenso de superhéroes y que cada uno tuviera una característica especial. Yo crecí con esa caricatura de los 90 y luego ya en la época moderna del cine, pues siempre ha sido un placer y un gusto disfrutar de las películas de los X-Men en el cine. Antes coincidían, pues por ejemplo, ahora no va a pasar, pero coincidían casi siempre con mi cumpleaños. Siempre en el fin de semana de mi cumpleaños, o sea, el 23 de mayo y sus alrededores, se estrenaba una película de los X-Men. No sé por qué, siempre pasaba y yo armaba mi plan de cumpleaños para eso. Irme al cine, a un VIP, pasarme la padre, disfrutar, no sé. Y obviamente cuando salió la primera película de los X-Men, mi mutante favorito se convirtió Wolverine. Ya me gustaba el personaje, ya lo disfrutaba, pero la forma en que lo adaptan a la historia y que lo interpreta Hugh Jackman, pues terminó por rayarme, ¿no? Porque aparte lo hicieron muy bien con los efectos, las garras se ve increíble. La parte esta de sanación está muy chida, tiene muy buena personalidad. Uno que me gustaba muchísimo también en las caricaturas era Cíclope, pero las versiones que le han hecho en el cine, no manches, que lo han hecho tetísimo. Cae muy mal el personaje interpretado en el cine. Pero en las maquinitas, en las maquinitas eran letales, güey. O sea, Cíclope estaba cabrón, lanzaba sus rayos con los ojos, estaba muy cabrón. El punto es que vamos al anecdotario, ¿no? Les estoy dando como un contexto de lo que significa para mí este universo mutante. Pero el anecdotario de hoy está dedicado a la alfombra roja, al fan event de los X-Men, de Dark Phoenix en especial. ¿Cómo están, muchachos? ¡Están presentes los mutantes de esta ciudad! La que se dice será la última película de los hombres X en el cine, por lo menos así como los conocemos. Porque después empezará todo un proceso para que sean integrados al MCU, al universo cinematográfico de Marvel, con los Vengadores, con todos los que estén en ese momento, para que convivan con los X-Men. Pero antes de que eso sucediera, todavía quedan dos películas de mutantes ahí por estrenarse. Dark Phoenix y New Mutants. Las dos películas se iban a estrenar desde, creo que desde el 2017. Y las fueron retrasando y retrasando y retrasando hasta este año que se estrena Dark Phoenix. Y New Mutants la van a estrenar hasta el año que entra, hasta el 2020. El punto es que me ha tocado hacer coberturas de estas películas de X-Men ya varias veces. Hice Wolverine Inmortal, esta que va como a Japón. Ahí fue cuando conocí a Hugh Jackman. Increíble la experiencia, la historia. Estando en Nueva York, puse a cantar a Hugh Jackman, diciéndole que tal vez podría hacer un espectáculo en vivo de Wolverine, convirtiéndolo en un show de Broadway. ¡I'm the Wolverine! Creo que me empezaría a rir todo el tiempo. ¡I'm gonna slice you and dice you! Ahorita Hugh Jackman está dando unos conciertos con sus mejores canciones en las películas. Con las películas, los soundtracks, los interpreta en vivo, está bien perro. Hice X-Men Apocalypse en Londres. Ahí es cuando conocí a los nuevos mutantes, a la nueva generación de mutantes. También estuvo bien chido. Ese jonquete, esa serie de entrevistas, pues estuvo brutal porque fueron muchísimos del elenco. Entonces fue bien padre tener ahí como ese contacto con todos ellos y conocerlos. De alguna u otra forma, siempre he estado como ligado a este universo, a lo de los cómics, el cine, etcétera. Obviamente hice las películas de Deadpool también, la 1 y la 2. Y bueno, el punto es que me encantó que de repente yo como que lo estaba dando por descartado. Yo ya sabía, existía el rumor muy fuerte, que venía dos actrices aquí a México. En Brasil hicieron un evento, en la Comic Con de Brasil, hicieron un evento ahí para prensa e hicieron algunas entrevistas y no nos incluyeron a ninguno de los mexicanos. Y entonces empezamos a intuir que era por eso, porque ya existía una visita programada para México. Eso era el secreto a voces que se escuchaba por ahí. Y entonces dije, wow, qué padre, eso lo estoy hablando desde el año pasado. Y dije, ah, qué padre. El punto es que ya me llaman y me dicen, Alex, como sabes van a venir estas dos actrices, Jessica Chastain y la señorita Sophie Turner. Y queremos que tú seas el conductor de la alfombra roja. Y dije, wow, está padre. Y dije, ¿cuándo es? Tal día de mayo. Qué trama así. O sea, fue calculado milimétricamente, pero en el momento que me lo dijeron, no. Porque en el momento que me lo estaban diciendo, me avisaron que el 14 de mayo, no me hagan mucho caso de las fechas exactas, iban a hacer las entrevistas de X-Men. Y desde que me invitaron a las entrevistas, yo ya tenía confirmado para ese día la alfombra roja de John Wick en Los Ángeles. Y también tenía que estar allá para las entrevistas de una película que se llama Mac con Octavia Spencer. Entonces, específicamente el 14 de mayo, existían muchas cosas que hacer en Los Ángeles y ya las había confirmado. Entonces, a la oficina de México les dije, no voy a poder ir. Con mucho gusto hacemos la cobertura, mando a alguien que sepa cabrón del tema. Ya lo conocen ustedes. Uno de los que son de casa, que tiene su programa de radio, su página de internet y es un chingón para eso también. Se hace llamar Paella. Entonces dije, voy a mandar Paella. Ok, perfecto. Va a ser Paella las entrevistas para Combo. Ok, perfecto. Aquí lo esperamos. Y entonces ya dije, chale, güey. O sea, ya. Pues no puedo hacer nada. Ya había quedado, ni modo de quedar, no puedo quedar mal con gente que ya me había comprometido previamente. Pero de repente me dicen, oye, pero el 13 va a haber un evento en Plaza Toreo, un fan event donde va a haber una alfombra roja, unas preguntas y respuestas con el público y vamos a pasar unos minutos de la película. Queremos que tú seas el anfitrión de esa alfombra roja. Dije, wow, está padrísimo. Está bien chido porque no sé si ustedes crean en el poder de la atracción. Yo tampoco sé, ni siquiera, no estoy seguro de creerlo. Pero me estaba acordando que hace un año también estábamos con todo este rollo de Infinity War. Me tocó hacer también la premiere de Endgame, pero en Los Ángeles. Sin embargo, Infinity War hubo un evento aquí en México y me tocó conducir también. Y ahora que me invitan a esto, era así como, qué chido, qué chido que el universo sea cómplice tuyo y te ponga las cosas ahí. Entonces dije, pues claro, o sea, ¿cuándo es el 13? Y yo, madre, ya tenía un boleto para irme el 13 a Los Ángeles. Y entonces busqué la forma para irme hasta el 14. O sea, a las 3 de la mañana del 14 me estaba yendo hacia Los Ángeles. Porque una noche anterior estaba conduciendo el fan event. Entonces ya me citaron ahí en Parque Toreo, en una plaza, un mall. Y ya se empezó a acercar la gente. Como siempre, súper buena vibra conmigo, súper chido. Ese tipo de personas que me encuentro, la verdad es que no tengo con qué agradecer. Todo esa buena onda, todo ese cariño. Y me frustra un poco, ahorita les voy a platicar qué parte. Porque me empecé a dar algunas fotos y de repente me meten como a la parte donde estaba el circuito, donde estaba la alfombra roja y donde todos los fans estaban ahí alrededor. Muchos me pidieron foto. Algunos me decían, ven Alex, tómate foto con nosotros. Me acerqué en varias ocasiones a varios de ustedes o varios de las personas que estuvieron ahí. Y me tomaba foto. Pero al mismo tiempo, yo no sé si ustedes lo ubican. Creo que al final del día lo tienen claro porque no recibí tantos reclamos como en redes sociales. O inclusive ahí mismo en vivo. Estoy trabajando y me estoy concentrando de todas las cosas que me están diciendo. O sea, me pusieron un par de chícharos de apuntadores para que me fueran dando indicaciones. Y aparte no escuchas. O sea, escuchas lo que te están diciendo. Pero es como, o sea, pónganse ahorita así como los dos como yo. Es como estar en una alberca. Entonces, si te gritaban, no escuchas de repente más allá de lo que te están diciendo. Ya me tenía que quitar alguno para poder escuchar más o menos. Y ahorita tienen que bajar las actrices por aquí. Y en el momento en que nosotros te digamos, tienes que presentar primero a una, después a otra. Y van a hacer un círculo y después tú te abres para que te puedan tomar fotos la prensa. Después te integras y la subes y tal. O sea, si ustedes quieren indicaciones relativamente sencillas. Pero es un acumulado y un bombardeado de información en el momento que hace que te satures. Y puedo con esa presión. Pero tengo que estar bien concentrado. Entonces, de repente me pedían foto. No me podía acercar. Si a alguien le quedé mal en ese sentido, les pido una disculpa. No lo hago a propósito. Porque después, me voy a hacer como un saltito de tiempo. Después, cuando terminé de conducir, las invitadas eran Jessica Chesden y Sophie Turner. Que son unas mega estrellas. Y son las caras de los protagonistas de la película. Y tienen que ser el centro de atención. Yo siento que me vería muy mal si de repente yo, por otro lado, empiezo a dar fotos y autógrafos. A las personas que me hacen el favor de reconocer mi trabajo de alguna forma. O que quieren tener algún tipo de cercanía conmigo que no tengo con qué pagarles. Les vuelvo a repetir. Pero creo que sería una falta de profesionalismo y hasta una falta de respeto. Que yo me valiera madre lo que estuviera pasando. Que el evento es de ellas y que yo me ponga a hacer cosas. ¿Me explico? Entonces, traté de ser lo más respetuoso posible. Traté de marcar mi distancia para hacerla sentir a ellas lo que son. Y que no dijeron, de repente, ven a un güey ahí. Se pone a dar fotos. Y a otro decir, ¿tú qué, cabrón? O sea, hasta la gente de Fox Internacional. Los de aquí me conocen. Pero Internacional me hubiera dicho alguna cosa. No me han dejado a nadie fuera. De la fotografía. De la selfie. Del autógrafo. Esto es lo que se agradece siempre. La gente está vuelta loca. Eso en la parte como incómoda o frustrante del evento. Porque, obviamente, ustedes saben que me encanta estar con ustedes. Pero espero que lo hayan entendido. En la parte ya adrenalínica, las cosas nunca salen como piensas, ¿no? Nunca salen como en el papelito. Tú puedes como más o menos planearlas. Pero a la hora de estar ahí mismo en el lugar, van saliendo otras cosas. Dejeron que condujera media hora. Sí, pues rápido. Hacen una conducción de media hora. Y luego llegan las actrices y ya. Y empiezo a hablar. Me abrieron la puerta de los X-Men así súper cañona. No porque eso fuera tan importante, sino para el ensayo. Para ver si corrían bien las puertas y salía bien el humo. Entonces, bueno, sirvió. Sirvió también para verme acá más. Con más presencia. Y dije, el profesor Javier recuperó la capacidad de caminar. ¡Wow! Era yo. Que me hizo un corte, este, homenaje a profesor Javier. En cualquier momento van a llegar las invitadas de lujo. Hoy será parte de la culminación de una historia que tiene dos décadas. A lo mejor la próxima vez va a ser la bestia. Ya me dejó mi pelo tan largo yo. El punto es que empiezo a conducir. Me gusta mucho involucrarlos a todos ustedes. Porque hay conductores que como que hablan. Hablan no sé para quién, ¿no? La cámara que me apuntaba era nada más para proyectarla en las pantallas grande. Pero finalmente el fan event era para los fans. Un evento para los presentes que estaban ahí. Y entonces traté de involucrarlos lo más que pude. Era un escenario muy amplio. 360 grados. Gente alrededor. Y pues todos, este, como emocionados. Sí adrenalínicos y demás. Pero también cansados. Porque algunas personas llegaron desde 10 horas antes. Entonces yo respeto muchísimo eso. Esa pasión. Esa entrega que tienen algunos fans para estar ahí formados. O más bien agarrando un buen lugar para tener una fotografía. O un autógrafo de parte de los invitados. Y entonces pues me puse, ¿no? A hablar. Que me pongo en los zapatos de todos ellos. Aparte que los involucré en esa conducción. En ese previo. Pues empecé a hablar, ¿no? Y pasaron 15 minutos. Y pasó la media hora. Y pasaron 45 minutos. Y pasó una hora. Y pasó otra hora. O sea que ya llevaba dos horas hablando sin cesar. Dos horas platicando acerca de mis experiencias. De mi perspectiva. Y de lo que yo había vivido a través de la cobertura de los X-Men. De cómo eran las actrices. Los actores detrás de cámaras. De lo que venía. De los planes para esta película. Y para otras. De los mutantes favoritos. De los 20 años que tiene esta saga. ¿Qué estaban haciendo ustedes cuando vio la primera película de los X-Men? Algunos no habían ni siquiera nacido. Otros crecieron con toda esta historia. Y ya me aventé. Ahora sí que no me quedé ni un dato. Ni una pizquita de información. Como lo hemos tratado de hacer en este canal. O sobre todo en Combo. Que es la parte de cine. Hablando de cine entre amigos. Una plática entre cuates. Entre tetos que nos gustan las mismas cosas. Y empecé a hablar. Y hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Hasta que ya me dicen. Ya vienen. Ah no. Aparte ya bajan. Y dije. Ay voy. Ya las voy a presentar. No hombre. Pues para eso venían. ¿No? A tomarse fotos y autógrafo. Entonces antes de llegar a la puerta esa que se abría. Había otro pasillito. Retacado de gente de los dos lados. Entonces las dos. Sophie y Jessica. Empezaron a dar autógrafos y fotos desde ahí. Entonces todavía se tardaban más. Y ya hasta que me dicen. Bueno ya las puedes presentar. Preséntalas de una vez al mismo tiempo. Y que comience el recorrido por la alfombra. Entonces ya. Las presento. El mundo entero. Escuche los gritos. La emoción. Para recibir en este fan event. X-Men Dark Fenix. A Sophie Turner y Jessica Tristan. Y la tarima estaba grandota. Yo tenía también de repente miedo. Era como un pelo así ¿no? Bueno también el con la rica. Sí. ¿Qué fue? Hola amigos ¿cómo es? Y ya. Y no quería dar ese tipo de nota. Entonces ya. De hecho. No sé si vieron al principio. A principio entro. E iba a entrar como por el ladito de la X. Y como que hago un volantazo. Y me doy la vuelta así para subirme por las escaleras. Para que no hubiera ningún problema. Y ya. Y no había visto las escaleras. Pero yo intuí. Dije no. Este está muy alto. Y digo que por acá debe haber una escalerita. Y ya me di la vuelta. Y ya me pude subir. Y este. Llegaron Sophie Turner y Jessica Tristan. Lo dije en la alfombra. Y lo repito. Cuando me preguntan. Oye. De las actrices que conoces. ¿Quién es la más guapa? Creo que Sophie está en mi top 3. Porque realmente es. Es todavía más guapa en persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es hermosa. Es muy linda. Y aparte está toda madre. Y aparte es muy. O sea. Es más guapa. Que lo que hemos visto. Por lo menos yo. O sea. Por ejemplo. En todas las temporadas de Game of Thrones. Nunca la había visto tan guapa. Como cuando la conocí en persona. ¿No? Dije. Ay cabrón. Qué peor. Y Jessica Tristan. También es súper linda. Algunas personas me dijeron. Que se portó. Más buena onda Jessica. Que Sophie. Como que Sophie. Trataba de abarcar más gente. Pero al final del día. No sé si lo dice. Y si fue el mismo número de personas. ¿No? El punto es que. Recibió muchas. Muchas cosas bien chidas. Le regalaron unos. Unos. Sombreros personalizados. Un poco ahí aportando al cliché. Ay ay ay. Chimichanga. Yepa yepa. De arriba. Nada. Uno como de mariachi. Y otro como de revolucionario. Suben conmigo. Muchas veces cuando haces una alfombra. Los conoces antes. Y ya. Ya existe como una química. Pues ellas no sabían. Quién era. ¿No? Suben conmigo. Ahora. Tú empezaste como un rookie. Y ahora. Tú eres la estrella de la película. ¿Puedes decirme. La evolución de tu personaje. Si viste X-Men Apocalypse. Viste que Jean-Sauve 12. Es muy como un outsider. Este film. Es muy como. Unravel. Y los X-Men. Unravel. Las entrevisto. Les hago dos o tres preguntas. Tienes que concentrar. Porque en lo que estás tú. Haciendo la pregunta. Y ellos formulando la respuesta. Al mismo tiempo. También te están hablando. Y te están dando indicaciones. Por favor. Que ya siguen. Y no se que. Un estrés cabrón. Lindas. Como entregadas a los fans. Hicimos esa platiquita rápida. Muchos dijeron. Ah. Te falló el audio. No. Lo que pasa es que me escuchaban. Muy clarito a mí. Pero ahora tenemos a Jessica. Tu personaje es un secreto. Un sorpresa. ¿Por qué estás escondiendo? Estoy escondiendo mucho. El misterio del universo. No, no estoy escondiendo nada. Porque yo todo el tiempo. Todo el audio que ustedes escuchan. Es porque me pusieron. De mi gente. George y Layo. Me pusieron un lavalier. Entonces todo mi audio. Entra perfectamente. Este. A cuadro. Y después. Cuando yo les reparto. Los micrófonos a ellas. Esos micrófonos. Tanto el que yo tenía de mano. Como el que tenían ellas. La señal. Iba a los monitores. Iba a las bocinas. Entonces nada más. Alcanzaba a escuchar. De fondo. Lo que las bocinas. Y la plaza en general. Se escuchaba cuando ellas hablaban. Porque no alcanzaba a entrar su voz. A mi lavalier. A mi micrófono pequeño. Por eso. Notaron ahí. Que tuvimos que ponerle subtítulos. Para que supieran más o menos. De que estábamos platicando. Que ya se los dije. Hizo paella al siguiente día. Se pusieron a dar más autógrafos. Y yo me fui a la sala. Ahí ya estaba la gente. Había un circuito cerrado. En donde las personas. Estaban viendo. Lo que estaba sucediendo. Ahí. Muy poquitas personas. Pues nada más una sala. Pudieron ver los primeros minutos. De los hombres X. Hicieron algunas preguntas. Ahí estaba el polémico. Y muy seguido. Mi querido Andrés Navi. Ahí como que hubo una chance. De preguntas y respuestas. Y como iba de cosplayer. Este le dieron el micrófono. Y empezaron algunos. Aguantó vara el pinche Andrés. Y le preguntó. Andrés. Hace la referencia a X-Men Apocalypse. Cuando de repente. Sale Jean. Y le dan la madre Apocalypse. Y se ve. Le acabo de ver el fin de semana. La de Apocalypse. Y se ve la silueta del Fénix. Atrás de ella. Pero o sea. No es como que. Ay se pudo haber. No wey. Era la silueta del Fénix. Entonces ahí. Tisserearon. Que venía ya. El Fénix dentro de ella. Y en el trailer. Lo que te dan a entender. Es que a través de una fuerza espacial. Jean. Termina absorbiendo esa fuerza. Y es entonces cuando. Posee ese rollo de Fénix. ¿No? Y entonces. Andrés le dice eso. Oye. Pero. ¿Qué pasó? Lo vimos que. Que lo ticerearon en la película. Pasada. Tuvo esa primera aparición. Fénix. Y ahora. Al parecer. El Fénix. Es producto de lo que. Tomas del espacio. La respuesta de Sophie Turner. Por lo menos fue. El poder de Fénix. Nunca se había visto. Eso del Apocalypse. No era Fénix. Era otra cosa. Lo que pasa es que. En el espacio lo agarra. Entonces así como. Estuvo extraño. Ya veremos que tal le va. El 7 de junio. Se estrenan a la película. Terminé. Devastado. Porque de aquí a que. Terminó todo esto. El alfombra roja. Las preguntas y respuestas. El furas y demás. Terminé llegando a mi casa. Dos de la mañana. Pero se siente tan bien. Partirse la cara. Haciendo lo que te gusta. Que dices. Güey. Es lo de menos. Llegué a hacer mi maleta. Dormí una hora. Y fum. Vámonos a Los Ángeles. En John Wick. Cabecié. Pero. Ya la había visto. Entonces no había tanto problema. Pude hacer el video. Despierto. Eso sí. Estaba despierto. Sí. Estaba despierto. Cuando dices. No. Era un sonamult. Era una copia de mí. Bueno muchachos. Espero que les haya gustado. Díganme. Si ustedes estuvieron allí. En el evento. En la alfombra roja. Díganme. Qué les pareció. Les gustó. No les gustó. Qué comentarios tienen. Acerca. De estas dos actrices. Que vinieron a México. Y si quieren otro anecdotario. Pues tan sencillo. Como que lo pidan. Y con mucho gusto. Les vamos a hacer caso. Yo soy Alex Montiel. Síganme en las redes sociales. Compartan este video. Active la campanita. Ya sabes que tienes que activar la campanita. Y nos vemos en el cine. Bye.